Esta ventana requería un entrenamiento intensísimo y esto podía suponer ciertos problemas, pues podía estar entrenando a Alex en un uso de concepto que un ave de su especie jamás usaría en la naturaleza. Un ejemplo de esto puede ser el trabajo de Luis Germán con los delfines Akeakamay y Fénix. Luis Germán, entre otras muchas cosas, demostró en los años 90 que los delfines son capaces de entender la sintaxis, es decir, el orden de los componentes de una frase determina el significado global de la frase o el sentido de la frase. Pero desde entonces no tenemos evidencia ninguna, o casi ninguna, de que los delfines puedan utilizar algo parecido a la sintaxis en la naturaleza. Así que no sabíamos si Ayrin Fieber había creado un monstruo con Alex o simplemente estaba poniendo en evidencia las características normales de un animal de su especie. Por supuesto, ha pasado mucho tiempo desde entonces, ha llovido muchísimo, ha llovido muchísimo, especialmente en un mao, y ahora tenemos cada vez más claro que aquellas características cognitivas de Alex eran las que esperaríamos en un animal de su especie. Si nos aferramos, por ejemplo, a ese uso de conceptos abstractos o igual o diferente y lo buscamos, encontraremos que hasta los patitos recién nacidos son capaces de hacer uso de estos conceptos. Este grupo de investigadores de Oxford utilizó patitos recién nacidos. Como sabéis, cuando salen del huevo tienen 15 minutos de impronta. Esa fase en la que aquello que vean van a seguirlo como si fuese su madre. Improntaban a los patitos con dos objetos de naturaleza diferente o igual, tanto en forma o en color. Si los improntaban con dos objetos diferentes, como estos, y luego les dejaban elegir entre estas dos parejas de objetos, elegirían aquella pareja de objetos de forma diferente, aunque fuesen distintos aquellos objetos con los que habían sido improntados. Y si los improntaban con dos objetos del mismo color, elegirían aquellos del mismo color, aunque fuesen diferentes con los cristianos. Con esto, este grupo de Oxford demostraba que ya los patitos recién nacidos son capaces de usar conceptos abstractos que hasta hace muy poquito tiempo, quizás, habíamos pensado que serían únicamente humanos. Pero, también es cierto que ahora sabemos que las aves son protagonistas de una convergencia evolutiva bastante significativa con los mamíferos. Quizás no debería sorprendernos tanto esto. ¿Qué ocurre si seguimos agarrados a este uso de conceptos abstractos, como igual o diferentes, y seguimos mirando en la naturaleza? Pues tenemos que llegar hasta aquí, por lo menos. En este experimento se hizo pasar abejas por este patrón, o un patrón como este, a una estructura con forma de Y. Dentro encontrarían otro patrón igual o uno diferente. A un grupo de abejas las entrenaron para encontrar un premio en aquel punto donde el patrón era igual al inicial. Y a otras abejas las entrenaron para encontrar un premio en azúcar donde era diferente. Cuando las abejas aprendieron esto, cambiaron la naturaleza de los patrones y si se habían estado empleando colores, como aquí, pasaron a utilizar rayas horizontales o verticales. Y si las habían entrenado originalmente con rayas como estas, pasaron a utilizar colores. Las abejas demostraron ser capaces de usar conceptos abstractos como igual o diferentes, a tal nivel que una vez habían superado esto, cambiaron los patrones visuales por patrones olfativos. Y las abejas superaron la prueba igualmente, quizás demostrando tener cierta integración entre sus sentidos. Esto se hizo en 2001, pero el diseño fue tan bueno que se utilizó en 2013 para poner a prueba la existencia de memoria episodica en abejas. Algo que tradicionalmente se suele relacionar mucho con la consciencia. Es la memoria del saber el qué, el cuándo y el dónde. Se utilizaron tres estructuras parecidas a esta, colocadas en distintos lugares, que daban los premios a distintas horas del día. Y las abejas superaron perfectamente la prueba, demostrando tener algo al menos muy parecido a nuestra memoria episodica. Pero también es cierto que cuando hablamos de consciencia, muy pocas personas van a pensar en memoria episodica o van a pensar en el uso de conceptos abstractos. Lo normal es que la gente piense en emociones, en sentimientos, en sensaciones. Cuando tratamos con animales o de animales que se encuentran muy cercanos a nosotros en la evolución, animales con los que compartimos el origen de muchas de nuestras habilidades cognitivas, es hasta cierto punto fácil intuir qué significan sus emociones. Parafraseando a Carl Safina en su último libro sobre elefantes, él pregunta ¿qué otra motivación tendría una madre elefante para cuidar a sus crías si no es por la recompensa emocional que eso le supone? Hasta ahí es fácil. El problema vino cuando descubrimos algo que entraba en aquello que esperaríamos de las emociones en insectos. Era sabido que las moscas se asustan cuando pasamos unas sombras por encima de ellas. Podía ser una respuesta meramente automática, directa o podía ser algo parecido a nuestras emociones. En 2015 se puso a prueba y con esta estructura que pasaba de forma mecánica por encima de las moscas, se vio no solamente que su respuesta es bastante flexible a la forma en la que se las asustaba, sino que además tardaban mucho en recuperar la normalidad. Tardaban en poder acercarse al alimento que les dejaban. Este mismo año se ha publicado un trabajo donde se demuestra que las moscas a las que se fastidia matándolas y a las que después se les deja tomar una decisión donde el resultado de dicha decisión no está muy claro, van a tomar decisiones pesimistas. Esto se había visto antes en abejas. Se las había entrenado para identificar un determinado olor a un premio positivo, azúcar, y otro determinado olor a quinina, un sabor amargo que no les gusta nada, un castigo. A la mitad de estas abejas se las agitó y después a todas ellas se las expuso a una serie de olores que eran una mezcla entre estos dos, de forma que las abejas no tendrían claro cuál sería el resultado, si un premio o un castigo. Las abejas que habían sido agitadas tomaron decisiones pesimistas. No solo se vio eso, también se vio que la octopamina, la serotonina y la dopamina de estas abejas agitadas era menor de lo normal. Aún se sabe poco acerca del rol de estas sustancias en los insectos, pero está cada vez más claro que algunos de ellos están relacionados con el sistema de recompensa del aprendizaje en algunos insectos y otros están relacionados con la realización de tareas que suponen un esfuerzo, como el salto de los saltamontes o cuando una luciérnaga debe encender la luz. Así que parece ser que estas emociones en insectos, queréis ponerle comillas o no, van más allá de la mera superficialidad del comportamiento. Este es un ejemplo de muchos más. Sabemos que si a los abejorros les damos azúcar de forma sorpresa, su comportamiento será especialmente optimista comparado con el del resto. ¿Qué ocurre si les damos cocaína a las abejas? Pues que van a sobreestimar los recursos que han encontrado. Cuando una abeja melífera llegue al panal y tenga que comunicar con su baile aquello que ha encontrado, lo van a hacer con mucha más intensidad. Alguien podría pensar, bueno están drogadas, probablemente vayan como locas por todas partes. No, su actividad física general es la misma. Solamente incrementan en el momento en el que deben comunicar los recursos que han encontrado. También sabemos que la deprivación sexual hace que las moscas de la fruta se den al alcohol. Sí, esto es mejor aún. Y sabemos que las moscas de la fruta que se han dado al alcohol se desinhiben sexualmente a tal nivel que los machos tratan de aparearse con otros machos. Aumenta su excitación sexual y se reduce su desempeño, podríamos decir. Alguien quizás podría decir, bueno están borrachas. Probablemente estas moscas no distingan un macho de una entra, no ven bien. No es así. Cuando se controla la dopamina, este interés de los machos borrachos por lidiarse con otros machos se reduce muchísimo. Lo cual parece ser que tiene que ver con esta excitación sexual descontrolada. Y este mismo año, se ha publicado hace muy poquito, como por optogenética se ha probado que al menos las moscas machos de las frutas disfrutan del sexo. Y cuando tienen sexo, su interés en el alcohol se reduce muchísimo. También os he hablado de atención y integración de los sentidos. Un tema muy interesante en este aspecto es el de la orientación en las hormigas. Hasta hace muy poquito tiempo, se pensaba que las hormigas se orientaban mediante el uso de distintos sistemas funcionando en paralelo. De forma que un sistema se dedicaría a la detección de luz polarizada, otro sistema se dedicaría a la detección de patrones mientras andan por el suelo, y otro sistema, por ejemplo, se dedicaría a la detección de feromonas. Bien, pues hace muy poquito tiempo que se ha visto que estas hormigas sí que son capaces de integrar la información de estos distintos sistemas. ¿Cómo se ha visto? Pues cuando estas hormigas del desierto salen del hormiguero, tienen que memorizar los patrones que observan en el terreno. Y cuando dan la vuelta, ven esos mismos patrones y vuelven perfectamente por donde han venido. Pero ¿qué ocurre cuando encuentran un alimento enorme? De esos que tienen que arrastrar marcha atrás y no pueden ver el camino por el que han andado. Pues que cometen errores. Cuando las hormigas arrastran un alimento así, cometen errores de orientación. Y se ha visto que cada cierto tiempo las hormigas sueltan el alimento, se dan la vuelta, otean el terreno, vuelven, lo recogen, lo reorientan y continúan por el camino correcto. Para hacer esto, las hormigas necesitan tener una memoria a largo plazo del camino original que habían memorizado. Necesitan tener una memoria a corto plazo de aquello que acaban de otear, aquello que acaban de reestructurar en su cabeza. Y necesitan recordar también dónde dejar un alimento enorme. Del mismo modo, deben ser capaces de transferir una idea egocéntrica del mundo a una idea o una visión, como llaman los investigadores, holonómica. Una visión donde ellas se encuentran integradas en un entorno y a partir del cual se desplazan. ¿Por qué? Porque cuando arrastran este alimento, lo reajustan una vez están andando hacia atrás, de lado, o torcidas. Por último, me gustaría hablaros de un tipo de cognición que quizás sea el que más se suele relacionar con la consciencia. La cognición de la propia cognición, la metacognición. Una forma típica de evidenciar la metacognición en animales es probar si un animal duda acerca de su propio conocimiento. En este trabajo se evidenció la posibilidad de que las abejas tuviesen metacognición. Se las exponía a una estructura como esta, o un patrón como este. Donde una estructura, en este caso el cuadrado rojo, lo voy a resumir muchísimo, era algo un poquito más complicado. Una estructura, en este caso el cuadrado rojo, si se encontraba por encima de una línea horizontal y la abeja elegía ese patrón, suponía que se iba a llevar azúcar. Si el cuadrado rojo se encontraba por debajo de la línea horizontal, significaba quirina, sabor amargo, no les gusta nada, un castigo. Las abejas en todo momento tenían la oportunidad de huir o pasar del tema y salir del experimento con un agujero central. Esto se les puso a las abejas en distintos niveles de dificultad. Y se vio que las abejas lo realizaban muy bien esta prueba cuando era fácil. Pero a medida que se iba incrementando la dificultad, más y más abejas optaban por huir, por no enfrentarse al problema. Los investigadores interpretaron esto como que quizás las abejas estaban o se encontraban con dudas acerca de su propio conocimiento y preferían huir que a exponerse a la posibilidad de probar la quinina una vez más. En mi opinión, esta prueba o este experimento es aún algo débil para demostrar la presencia de metacognición en abejas, pues existen otras posibilidades para explicar los resultados de este experimento. Es cierto que en 2015 se publicó un estudio con conclusiones parecidas, sin hormigas. Pero esto no es culpa de las abejas ni de las hormigas. Es culpa de un diseño experimental muy difícil de diseñar. Cuando tratamos de evidenciar la presencia de una habilidad cognitiva concreta y ninguna otra más en un animal con el que nos llevamos cerca de 800 millones de años como un insecto, tenemos que esforzarnos muchísimo y acumular muchas evidencias. De todos modos, tengan las abejas o las hormigas metacognición o no, me sirve, o ya tenemos suficiente evidencia, como para que os dé estas tres conclusiones finales. La primera sería que sabemos poquísimo acerca de la cognición animal. Son muy pocas especies las que hemos estudiado en profundidad. Si me centro solamente en el ejemplo de las hormigas, conocemos cerca de 14.000 especies y se cree que pueden existir más de 20.000. Las diferencias en las habilidades cognitivas entre estas especies pueden ser inmensas y no tenemos casi ni idea acerca de ellas. 2. Muchas características cognitivas que considerábamos muy avanzadas parece ser que no lo son tanto. Pues parece ser que están disponibles, podríamos decir, para sistemas nerviosos muy pequeños. Sistemas nerviosos miniaturizados, como el de los insectos. Y esto incluye a la mismísima consciencia. Y 3. Para estudiar la mente, para entender la mente, para llegar a algún día a entender la consciencia como un fenómeno general, no basta con que estudiemos a los seres humanos, debemos estudiar otras formas que pueda tener en la naturaleza. Y las evidencias nos dicen que hemos infravalorado por mucho las otras cajas negras de la evolución. Muchas gracias. Aplausos. Sin palabras, ¿tai?